Un traductorio que es un presidente que dice que el que fuga es un héroe, que los empresarios son héroes, aquellos que son monopolios son héroes, porque tienen el mercado para ellos. Cuando dice que Stusenegger es un coloso, Dios mío, por el amor de Dios, sí, lo dijo, lo dijo, dijo. Acá está el coloso Stusenegger, dijo hace un par de días. Y al mismo tiempo, todo eso que dice el presidente culmina con un tuit que acaba de sacar hace un ratito en donde dice que todo lo que está haciendo es para reconstruir el país que dejaron los kirchneristas, porque si no, no había salida. ¿Reconstruimos el país fugando plata? ¿Reconstruimos el país con un coloso como Stusenegger? ¿Reconstruimos el país de esta manera? Bueno, sí, los que fugan son héroes estamos llenos de héroes. La Argentina es una patria... Es una cuna, una cuna de héroes. Solamente durante el gobierno de Macri se fugaron 86 mil millones de dólares de la Argentina y parte de eso fue... Lo que hizo mierda al país. Claro, y lo que quedó como deuda. También la deuda y la fuga en combinación son lo que nos condenó a una crisis atrás de la otra en estos últimos 40 años. Cada vez que se acabaron los dólares, como decía Cristina, aparecieron las crisis. Me sorprende lo de Moreno, porque los que tenemos de 30 para arriba sí recordamos un momento de depresión parecido al que puede venir ahora, que fue el final de los 90. El momento en el que yo empecé a cursar en la universidad pública, de la que soy fruto, y por eso de vuelta les digo que para mí el hecho de la semana fue el martes, fue... Ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, no te pongas ansioso. Fue un momento en el cual muchos sentíamos que empezábamos a estudiar al pedo, porque no iba a haber laburo, porque no iba a haber futuro en este país. Y era porque había 22% de desocupación. Era tremendo, pero perdón, te interrumpo, yo laburaba hace poco, laburaba con Juan Castro y me acuerdo de hacer notas en las villas donde los padres de familia, porque en ese momento los hombres supuestamente sostenían las casas, aunque las mujeres ya estaban haciendo cacerolas y comidas para la gente, porque también fue ese momento que vos mencionás. Recuerdo hacer notas de la cantidad de varones que se suicidaban en las villas o en los barrios más vulnerables, porque era un desastre lo que pasaba, ¿no? Eso es una depresión y ese es el calibre de la crisis a la cual nos asoma, a la cual nos dirige como un tren que va a chocar contra la pared, este modelo. Milley, en su encierro, cree que con la inflación en un dígito va a satisfacer esa promesa electoral que, como bien dice Melconian, hasta ahora viene incumpliendo, porque muchos votaron pensando que iba a dolarizar, y la verdad es que no había ni Fideos ni Tuco. De paso, lo invito a Melconian que, no sé por qué, dice que no se sentiría cómodo acá, mirá lo bien que le trataron en el informe recién, ¿eh? Es que encontraste lo que lo tratás bien, porque, viste, tenés otras cosas que son tan terribles. El que lo bardea delante de 1.200 personas es otro, ¿no? Acá no, acá hay... Acá va a conversar. Por lo menos en mi espacio, que es a donde lo invito hace meses, va a conversar. La verdad, a mí me parece que ahora, de lo que estamos hablando, es de otra crisis. El ajuste, que no fue un plan de estabilización, pero el ajuste, combinó motosierra, combinó licuadora, y combinó, como dijo Melconian, después de eso, bicicleta. Porque hay parte de ese superávit fiscal, del cual se jactó el presidente en cadena nacional, que es simplemente no garpar. No garpar cosas que va a tener que garpar en los próximos meses. Es inevitable. Claro, ya el viernes a la noche se pudrió con las generadoras de electricidad, que le dijeron, no, no aceptamos un bono por 1.500 millones de dólares. Que le quisieron dar un bono. Claro, pero por 1.500 millones de dólares que se acumularon de la cuenta de luz de Camesa de los primeros tres meses del año. Ahora que nos llega 10 veces la factura de Marte. Ahora que dejamos la mitad del hígado en un solo servicio, porque es terrible. Claro, y todavía falta la grande, que va a ser la del consumo de ahora de gas, que llega en julio. Esa, que va a ser tremenda, va a venir acompañada de, es cierto, frenados los precios de los alimentos, o sea, no va a haber más inflación de alimentos. Ya las últimas cuatro semanas, yo lo muestro todas las semanas acá en la Ley de la Selva. Lo sé. Ya las últimas cuatro semanas dieron abajo de 1% de aumento de alimentos. ¿Por qué? Porque nadie tiene para comprar. Lo que decía el carnicero, la señora con lágrimas en los ojos diciendo, soy de clase trabajadora y no puedo más, es lo que les pasa a todos los que con impotencia se van del supermercado y dejan las cosas en la caja. Hoy me pasó algo muy tremendo, la verdad, prefiero en general no ser tan autorreferencial, pero hoy estaba en la caja de un supermercado de barrio y una mujer jubilada, una mujer de más de 80 años, llega a la caja y no la alcanza para pagar. Un muchacho joven le ofrece pagarle, ella le da vergüenza, bueno, le dice, por favor, señora, no es nada, es una yerza, le pago. Ella insistía en decirle que no es que ella no tenía, o sea, sentía una sensación de vergüenza porque le iban a pagar, porque no podía, porque no llegaba, que fue escalofriante. Y esa foto, ese momento, es un retrato de época. Eso es algo que yo de verdad no había vuelto a ver. Gente, no solo que si, bueno, hoy no llevo las cosas tipo chocolatitos que son ricos, llevo lo que estrictamente voy a comer. Es llegar en la caja y decir, te dejo esto. ¿Sabés qué pasa, Carlita? Mirá, yo los veía con Juan Castro. Nosotros también nos acostumbramos, también tenemos que hacer una autocrítica. Los periodistas, la prensa, los medios, hay que ir a hablar con esa cajera, hay que ir a hablar con esa jubilada. No hay que escuchar más a los políticos, a los que se pelean entre sí y esconden su responsabilidad, su corresponsabilidad en esto. Mi ley nace de la explosión del sistema político. ¿Por qué pasó en dos años de panelista presidente? Porque fue un que se vayan todos, expresado distinto a lo que lo expresamos en las calles en 2001 cuando salimos a tirarle piedras a la policía porque no había futuro, expresado en las urnas, expresado como una implosión, como un desgarro interno, que fue a la urna y metió lo más corrosivo. Destructivo, corrosivo y destructivo. Lo más destructivo que encontró. Ahora, esa destrucción, ahora que se vuelve en contra de nosotros mismos, del pueblo, de todos los que creyeron que esa era la manera de expresar el descontento y estuvieron bárbaros. Es lo que dice Cristina, Cristina también lo dijo. Bueno, ahora hay que ver cómo se frena. El ajuste, la motosierra, la licuadora y la bicicleta son en el lomo de los laburantes, en el lomo nuestro. En serio, preguntá, si pudiéramos hacer una encuesta de Twitter, ¿cuánto tienen en la caja de ahorro? Porque al supermercado, este fin de semana, fuimos urgidos los que tenían la heladera vacía, pero la mayoría de la gente, como el cine que mostraron recién, vacíos los supermercados. No se vendía tan poca carne desde hacía 40 años. Ale, te quiero hacer una pregunta en base a algo que dijo la presidenta. No estaba la expresidenta. Ella decía que le reclamó al gobierno que en realidad no tienen plan de estabilización. ¿Qué significa eso, digamos, en términos económicos y socialmente hablando? Que es de lo que estamos hablando ahora. Un plan de estabilización contiene elementos que son ortodoxos y que son heterodoxos. Está anclado en la política. Claro, tiene por un lado, en general, un ajuste del gasto, un aumento del dólar, un aumento de las tarifas, pero a la vez también tiene una coordinación de un sendero de precios y salarios para bajar la inflación. Se han hecho muchos planes de estabilización, incluso el peronismo ha hecho planes de estabilización, pero esto no es un plan de estabilización. El austral era un plan de movilización. El plan austral lo fue, el plan de Bergelbard fue uno más heterodoxo antes de la dictadura, pero hubo muchos, el de Gómez Morales en el 52. ¿Y este gobierno piensa que lo que está haciendo es un plan de estabilización? ¿O por qué está haciendo esto? Sí, sí, no, 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 sí, ellos piensan... Trato de entender, aunque sea, quiero saber por qué. No, no, ellos piensan que no es preocupante el atraso cambiario porque igual hay cepo, entonces no se va a producir tan rápido la crisis que se produjo durante la convertibilidad. El fenómeno que estamos viviendo es muy parecido al de la convertibilidad. Exactamente. Una lata de atún vale el doble en La Matanza... En los días latas de atún que pienso ya sabes en quién. En Ramiro Marra, bueno, una de caballa. O te digo otro ejemplo, no sé, un paquete de fideos vale el doble en La Matanza que en Manhattan. Hay una aplicación que no sé si conocen que se llama Graber, que es una aplicación para como contratar a alguien de mula. O sea, vos ponés un posteo en el celular de algo que te querés comprar en otro país. Entonces te empiezan a llegar ofertas de gente que te lo trae. Es como una mula legal porque no es que te traen falopas. Pero te traen ese producto. Está viniendo de ese lugar y vos le encargas algo que necesitas. Exacto. Bueno, me decía un amigo que lo usa desde hace un tiempo que hoy convendría usar Graber para la compra del súper. Si se pudiera. Qué locura. Conviene pagarle la... Entonces, ¿quién va a producir algo acá en la Argentina? ¿Quién va a invertir? Mirá, de esto escribí una nota que sale mañana. El GAFI está preocupado. El GAFI es la agencia antilavado del G7. Estuvo el mes pasado acá investigando a ver si la Argentina estaba cuidándose del lavado, narco, con el crecimiento del narco y demás. Justo mi ley esa semana dijo que le importaba un rábano de donde vinieran los dólares para el blanqueo. Sí, sí, sí. Increíble. A ellos les preocupa el blanqueo. Entonces, la pregunta es, si no es un narco, ¿quién va a invertir en Argentina? Si tenés el dólar atrasándose, todo más barato importado, toda la desregulación para importar lo que quieras. Tazas negativas. Tazas negativas de interés, pero además acompañados por un mercado destruido. Destruido en todos los rubros. Bueno, de verdad, tampoco conviene invertir para exportar servicios porque estás caro. Estás más caro acá que allá. Entonces, de verdad, ¿quién va a invertir? ¿De dónde va a salir el sujeto social de la revolución inversora libertaria para que haya un rebote en B? Nadie ve el rebote en B. Ni siquiera los economistas de ellos, y eso es lo interesante. A Milley, además de la gigantesca movilización del martes, lo que le está empezando a doler son las críticas de los propios ortodoxos. Por eso les hace burla. Es una muestra de impotencia. Les hace burla porque les rejode que Cavallo le diga, che, vamos a un escenario de recesión e incluso de presión. ¿De cuánto va a ser el desempleo a fin de año? Porque es cierto, hoy es el tema de esta semana, va a ser que van a reponer el impuesto a las ganancias para el que gana más de un millón ochocientos mil, que van a darle poderes, potestades, facultades a un presidente que muestra bastante inestabilidad emocional, y que además van a autorizar once privatizaciones. Increíble. En la semana, una... Claro, porque además antes por lo menos la disfrazaban. En la semana, cuando hablábamos del contenido de esta ley Combi, este de Omnibus recortado, cuando yo mencionaba las privatizaciones, un operador de la radio, mirá y decía, pero ¿con qué excusa? ¿Con qué excusa? Ninguno. ¿Van a regalar o van a malvender la empresa que garpamos y garpamos con creces? Y muchas de ellas están directamente vinculadas a nuestros recursos, ¿no? Creo que Cristina resaltaba hoy como anarco-colonialista. ¿Vamos a cambiar de tema? Sí, sí. Solamente quiero decir antes de cambiar de tema que lo tremendo es una figura repetida, pero que es que el Titanic está yendo hacia el Iber y la banda sigue tocando, ¿no? Y parece irremediable. Porque esto es algo que ya hemos recorrido decenas de veces, más los veteranos del pánico como yo. Muy bien, vamos a mostrar ahora lo que nos pedía Berco, que es la marcha. Estamos ansiosos, bueno, ahí llegó. Que fue este momento bisagra, este momento, a mí me gusta decir cuando la marea universitaria copó las calles, ¿no? Yo creo que de verdad la marea verde, más allá de lo que está intentando este gobierno, marcó un momento bisagra en cuanto a algunas temáticas y creo que la marea universitaria marcó o va a haber marcado otra. No quiero hablar demasiado, el informe está buenísimo y lo charlamos en un ratito con Berco.